El Correjón de Ardoz y el Corredor de Lenares ya están vibrando a esta hora con el carnaval. Disfraces, música, baile y una larga, larguísima noche por delante. Esta es la primera vez que voy, pero un poco largo me parece. Pero bailan muy mal, ¿eh? Los bailadores son muy fatal. Y los disfraces están maravillosos, sobre todo el aladino, las chicas que han pasado conmigo, muy bonito. Tiempo y carnaval, la mezcla perfecta para esta tarde noche de sábado. En Torrejón de Ardoz acaba de terminar el desfile que dará paso a las actuaciones musicales. ¿Cómo se está viviendo la fiesta allí en el Corredor de Lenares? Sonia Gómez. Estamos, Silvia, en Torrejón de Ardoz, que es uno de los municipios madrileños que se vuelcan cada año con el carnaval. Así que durante todo el fin de semana aquí hay previsto un amplio programa de actividades que esta tarde ha tenido su epicentro. Se ha celebrado un impresionante desfile de disfraces que ha congregado a centenares de personas y que ha llenado las calles del centro de alegría y de color. En él han participado más de 50 comparsas formadas por peñas y asociaciones locales, entre las que hemos visto disfraces y carrozas de los más originales. Tras él ha comenzado un concierto que se va a prolongar hasta las 10 y media de la noche. Mañana aquí en Torrejón de Ardoz el carnaval continúa con el tradicional encierro de la Sardina. Esta es la primera vez que voy, pero un poco largo me parece. Pero bailan muy mal, ¿eh? Los bailadores son muy fatal. Y los disfraces están maravillosos, sobre todo el aladino, las chicas que han pasado con... Muy bonito. Es tan genial. Y tiran chuches y todo. Está muy bien y además cada año se superan. Que nosotros venimos todos los años, la misma vez los carnavales, que las fiestas, que los reyes, todo.